¿Qué es la necesidad que me hizo buscar un estudio de posgrado? La necesidad que me hizo buscar un estudio de posgrado fue el constante cambio que hay en el mundo de tecnologías de información. Aparte también fue una necesidad personal porque vivimos en la área del conocimiento y no hay mejor inversión que la que se hace en el capital intelectual. Es un programa diseñado específicamente para ingenieros que avanzan a posiciones de liderazgo. En mi caso yo era programadora y pasé a ser project manager y manejar programas estratégicos para la empresa. Y obviamente se necesita un conjunto de habilidades diferente para ser exitoso en este nuevo rol. Me permitió por medio del plan de estudios y los talleres extracurriculares pulir mis habilidades suaves y las habilidades duras. Manejar los programas y proyectos de una manera holística e integral y les ayudamos a documentar los procesos de entrenamiento de la oficina de proyectos y también a aplicar una metodología para medir el desempeño de los proyectos y los productos que desarrollan. Yo recomendaría ampliamente estudiar este programa en el TEC de Monterrey ya que es la única universidad que lo ofrece y aparte provee a los ingenieros habilidades para liderazgo. Ya vemos muchos de nosotros aquí afuera en el campo que orgánicamente evolucionamos a posiciones de liderazgo y el TEC nos da las herramientas para ser exitosos en estas posiciones. ¡Gracias!